Terminando el mes de la infancia, bueno, nosotros lo vamos a realizar este domingo a partir de las 14 horas acá en el Salón Vecinal, así que bueno, los esperamos a todos. Hay una convocatoria bastante importante, lindo, porque va a haber gente que viene de todos lados. Y bueno, casualmente ayer empezamos a repartir numeritos porque hay premios para todos los chicos, un presente de parte de la comisión, así que la prioridad la tienen los chicos del barrio en caso de que queden, se va a hacer el sorteo para los chicos que vengan de afuera. Todo a pulmón se realiza, ¿no? Sí, sí, obviamente. Obviamente uno trata de hacer las cosas con amor y queremos que cada uno tenga un presente de parte de la comisión. ¿La cancha que se encuentra al indera, al Salón Vecinal, será el lugar elegido? El lugar de encuentro, el punto de encuentro es la canchita, así que bueno, ahí vamos a armar los castillitos, va a haber chocolatada, jugo, así que cada cual tiene que traer o la tacita o el vasito para poder compartir. Y obviamente la familia, el equipo mate, porque va a haber cosas para comer también. ¿Qué horario abarcará el evento? Y a partir de las 14 horas ya vamos a estar ahí, nosotros obviamente que vamos a estar antes, en la previa preparando. Así que bueno, los invitamos a todos que puedan participar, a los barrios vecinos, si quieren acercarse también, porque hemos sido invitados nosotros como presidente acá de San José, el presidente Matías, así que también hemos estado ahí acompañándolo, y bueno, haciendo una convocatoria abierta para todos los chicos que quieran acercarse. Y van a estar los feriantes, así que también los grandes pueden chusmear algo. Sí, sí, para estar mirando, viste, también, también. Así que los invitamos a todos a que puedan, esperemos que el tiempo nos acompañe también, así que, bueno, nada. En caso de alguna inclemencia del tiempo, ¿se reprogramaría? Y sí, 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 lo reprogramaríamos para después de las elecciones, obviamente, porque teníamos previsto el 10, pero bueno, va a ser este domingo 3. Bueno, ¿cómo anda? ¿El barrio? ¿Alguna obra? ¿Algún proyecto que esté haciendo falta? Sí, sí, como siempre, a la espera, yo calculo que como todo barrio, gestionamos como presidentes, y bueno, a la espera de la iluminaria, a la espera de la pavimentación, ya están gestionadas las cosas, y bueno, esperando que también, así como nosotros gestionamos, el intendente también va gestionando a la par, para cuando llegue el debido momento, lo haremos. ¿Cómo está el salón, hoy por hoy? Bien, lo estamos refaccionando y levantando, como siempre, porque siempre hay algo que hacer, así que, bien, 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 trabajando, y bueno, haciendo mejorado en la calle, los chicos del barrio están trabajando bien, bien, así que no, dentro de todo, bien el barrio. Recordemos, ¿cuándo se festeja el Día del Niño aquí en Estanislao López? Bueno, este domingo 3, a partir de las 14 horas, y que lo estamos esperando a todos los vecinos. Y te vimos ahí en las redes, en algunos videos, hacer algunos regalitos para lo que va a ser ese día. Sí, sí, por eso, bueno, esto va a pulmón, lo hace mi esposo, obviamente, así que sí, 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 la idea es tratar de darles un presente, también hemos comprado algunas cositas, así que queremos marcar la diferencia, hemos comprado 140 libros que son para pintar y para leer, para los más chiquititos, así que esa es la idea, esa es la idea.